Desde el cine mudo hasta proyecciones en 3D, ha sido por años el entretenimiento preferido para los salvadoreños. Sin embargo, la piratería y el surgimiento de modernas salas los han hecho desaparecer. Tal es el caso del cine Iberia en el barrio Santa Anita, ocupado como bodega. Similar suerte corrió el cine Darío, ubicado sobre la calle del mismo nombre. Mientras que en el centro de la capital encontramos a Marina Fuentes, una señora que aún guarda el recuerdo de sus visitas al cine Apolo. A mi esposo era que le gustaba ir al cine, íbamos al cine, al Apolo íbamos bastante. Doña Marina guarda con mucho cariño dos butacas de este cine. A mi hijo se las regalaron aquí en el Apolo. Él iba a comprarlas, pero le dijeron, no, llévatelas. Tanto el cine Plaza como el Apolo ahora sirven como iglesias. El Libertad es otra sala que fue visitada por muchos. Don Daniel aún recuerda las promociones de esa época. Si usted miraba una película o miraba las tres y quería, se quedaba la otra tanda, pero ya no pagaba. Una función que vino Pedro Infante a cantar ahí. Pero aún queda un cine que abre sus puertas en el centro capitalino. Así es. Hablamos del famoso Majestic y aunque no es muy frecuentado, aún sigue proyectando grandes estrenos. Nuestro recorrido culminó en el Cine Avenida, donde Marisol, actual encargada, nos abrió las puertas del tiempo. En este lugar aún permanece la sala de proyección y Doña Marisol nos relata el día que ella visitó este cine. Vine con unos primos, fue La Mochila Azul la película que vi. La de La Mochila Azul, la de Ojitos Dormilones. Estos son los cines de antaño. Por estas salas, miles de salvadoreños disfrutaron de excelentes películas. Ahora solo quedan como un hermoso recuerdo. Es El Salvador José Méndez, Código 21.